Bueno, aquí estamos con otro nuevo video ya, con más acción ya de los pasteles, ¿verdad? Ya, porque ya tenemos el repollo que se mira sabroso, ya estamos friendo la papa, aquí la chaparra la está friendo Y está fuerte el humo Ah, sí, me estoy amando con ganas Vale la pena contarle cómo el pastel Pero la cachorritas hoy sí que juntó el juego Ah, pues claro, me lo viene a encender ella No, si es que dijo que era verdad, dijo, es que no estaba bromeando ella Es que ya no te dé mucha broma No, es que no estaba bromeando Bueno, aquí seguimos, ya estamos empezando a hacer los pasteles, dijo, ¿qué tal les está yendo, chicas? Aquí viendo, a ver si podemos Vamos a ver si cierto, miren, aquí está el que yo hice, ¿ve? Ahí está, por allá está la cacerola, pero la están quemando porque no le echaron el aceite Ya le vamos a echar el aceite, no mentira, estamos dejando que se le seque el agua porque tiene agua y nos podemos achicharrar si le echamos el aceite así Vean el pastel, vean el pastel a la Yuri, a la seca, a la flaca, a la pastelito Inmediatamente porque se lo echara Ya va a ser Sí, ahorita Ahí estamos, tenemos a la chocorriza, ahí haciendo la cachita, pero ahí está Sí, aquí estamos aprendiendo porque no podemos Uno de ustedes sabía que uno nunca nace aprendido Bueno, pues sí, todo en la vida es aprender a hacer las cosas Bueno, aquí seguimos con la leche de los pasteles Apúrenle, mucha, que yo tengo hambre Yo también Desde ayer no he desayunado Sí Yo lo comí para comer pastel, pero para comer bastante Sí Se quita hacer la gana, dice Pero a ver a qué hora lo vamos a tomar Ya casi Ya casi, estamos Ya casi, estamos Solo falta la bebida Ah, pues sí Ahí nos quiere mandar a comprar Ahí tenemos agua Ahí tenemos el cántaro con agua Ahí tenemos agua, no, por bebida me aprema Ya les iba a decir yo, no, ahí tenemos la hielera La puede venir con la soda, pues Pues sí Y él fue acá, le está Pero la soda ya la vamos a ir a traer En avión la vamos a ir a traer Sí, porque la que nos quedó de traer la soda se durmió Sí Y por cierto es la radio del pum pum Y no Como siempre, llegando tarde Ajá Y que ahorita no ha llegado ni tarde No creo que llegue Y por si el caso, por si el caso llega a venir ¿Tal vez lo come? Ah, pues sí Esta radio del pum pum siempre nos queda Siempre quedándonos mal Sí Bueno, en el próximo video Tal vez ya vemos los pasteles cocidos Tal vez ya estamos comiéndolos Ya tal vez ya estamos comiéndolos Porque yo tengo hambre Y saluditos ahí para todos Saluditos ahí para todos Sí, un saludito especial para Don Blady ¿Qué otro saludo? Para todos ahí está Yo un saludito para Don Blady también Bueno, ahí saluditos a Don Blady No sé quién es porque no lo conozco Pero saludos ahí No, usted no conoce a Personita Pero es una gran persona Gran persona Bueno, pues nos vemos en el próximo video Y arriba el salvador es amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!